Bueno Ori, tengamos en cuenta que la nariz es una zona donde le llega mucha sangre y a veces nos puede sangrar por diversas razones, como podría ser algún tipo de golpe que hayamos recibido, algún tipo de medicamento que estemos usando, padezcamos alguna enfermedad, cuando nos zonamos la nariz de manera muy fuerte o esto lo hacemos de manera muy fuerte, así mismo, hay una causa muy común, es cuando nos picamos la nariz. Bueno Ori, hemos visto muchas de las veces que se hacen cuando nos sangra la nariz muchas acciones incorrectas, dentro de lo más frecuente son que cuando nos comienza a sangrar la nariz echamos la cabeza hacia atrás o nos acostamos, esto no lo debemos de hacer porque al hacer esto nos estamos comiendo lo que es la sangre, al hacerlo eso nos causa una irritación de nuestro estómago lo cual podría hacer que vomitemos o nos cause náuseas. Asimismo, muchas de las veces nos dicen que nos pongamos un tapón en la nariz, pero lo único que decide que nos pongamos un tapón en ella es el doctor, porque si nos ponemos un tapón lo que podemos hacer es que al momento de empaparlo con sangre, este se queda atrapado dentro de nuestra nariz y no lo podamos retirar o que al momento de retirarlo lo saquemos con todo y coágulo y volvamos a sangrar. Bueno, primero que nada hay que mantener la calma, después de ello comenzar a respirar por la boca, después de ello se les recomienda que echen su cabeza hacia adelante y un poco inclinada de esta manera, con sus dos dedos, índice y pulgar presionen de manera fuerte donde acaba nuestro huesecito de la nariz y la parte blanda, hagan una presión aproximadamente por 5 minutos. La mayoría de las ocasiones, después de este tiempo, se para el sangrado y si no se dio el sangrado, se les recomienda otros 5 minutos realizar esa presión. En dado caso, después de que pase este tiempo, se les recomienda que puedan ponerse un poquito de hielo para disminuir el sangrado y si no, después de eso acudir al médico. Es muy importante, dado que ellos son los que nos están valorando de manera continua y nos dan un seguimiento acerca de qué es nuestra evolución o de nuestro estado de salud en general. Es cierto, dado que en nuestra nariz, al tener venas, lo que hacen es que se acomodan según la temperatura y con los cambios bruscos de temperatura, esto es lo que podría hacer que nos sangre de una manera muy importante. Por eso debemos de cuidar e evitar estar mucho tiempo en el sol. Para el cuidado de nuestra nariz, lo que debemos de hacer es evitar estándola picando o estarnos estornudando o estornudándola de manera muy fuerte, dado que eso es uno de los más grandes factores para que nos sangre la nariz. ¿Qué les parece, amiguitos? Hay que seguir las recomendaciones de nuestro médico familiar. Esta sección me encanta, doctor Ori, donde vemos muchas cuestiones de salud. Hay que cuidarnos, amiguito en casita, y recuerda prevenirse.